¿Qué es la lectura creyente? ¿Qué es la lectura creyente? Un diálogo entre la teología y la política, porque yo creo que tienen muchos puntos en común y yo creo que se pueden decir cosas muy interesantes y cosas que ayudan a uno y a otro. Y os voy a invitar a que leáis otra vez el título de la mesa, entonces atentos todos, va a ser interactivo una cosa porque es la última. Movimientos sociales y alternativas políticas, otro mundo posible ya se está construyendo. Propongo leerlo al revés, vamos a ir hacia atrás. Lo primero, porque claro, detrás de un título se esconden intenciones, presupuestos y el primero que yo encuentro es, otro mundo posible ya se está construyendo, pregunta. Entonces, claro, el previo de eso es que otro mundo es posible, o sea que la realidad no está predeterminada y eso ya es una gran novedad. Porque sí que parece claro que nos movemos en la incertidumbre de que el mundo va a ser globalizado, va a ser tecnológico, va a ir hacia algún sitio. Entonces es, o va o lo llevamos. ¿Y quién lo lleva? Y si está yendo hacia allí es porque nosotros queremos que vaya hacia allí o porque la mano invisible lo está llevando hacia algún sitio. Entonces, la realidad se puede cambiar y si afirmamos eso, ¿quién cambia la realidad? ¿Vale? Eso sería lo primero. Y luego tendría también otro elemento que tiene que ver con la necesidad. Otro mundo es posible. Entonces, en el contexto que estamos aquí, para todos nosotros y nosotras parece evidente que nos hace falta otro mundo. Pero el otro día, oyendo hablar al presidente del BBVA en la radio, decía, felicitaba a todos los españoles y a las españolas, pues porque habíamos aguantado muy bien este periodo de crisis y auguraba tiempos mejores. Y yo no le vi a este señor especialmente preocupado por cambiar el mundo. Entonces, aquí estáis con unas ganas de cambiar el mundo que no sé si comparte todo el mundo. Y en cualquier caso, me tendríais que explicar muy bien hacia qué mundo me queréis llevar para ver si yo me apunto o no me apunto. ¿Vale? Avanzo un poco más. Parece que todos coincidimos en el análisis de que estamos en un cambio de época. Vamos a citar otra vez el cuaderno, cambio de época, cambio de rumbo. Y eso parece evidente. La cuestión es, cambio de rumbo. Estamos cambiando, pero estamos cambiando hacia dónde. Oye, entonces, ese hacia dónde, esa anorexia escatológica, la escatología tiene que ver con el horizonte último. Bueno, pues esa anorexia escatológica, ese... Claro, los movimientos sociales quieren la utopía. Y lo que demandamos a los movimientos sociales es la eutopía. La utopía es aquello que no existe y la eutopía es aquello bueno. Yo quiero ir hacia un sitio, sí, pero hacia un sitio bueno. Y hay que definir esa eutopía. Y eso es lo que le pedimos a los movimientos sociales. ¿Qué ha pasado? El agente del cambio y el lenguaje del cambio, hasta hace unas décadas, y paso al siguiente, vamos leyendo hacia atrás, el cambio era político. El cambio era de naturaleza política. La política nos indicaba el horizonte, nos marcaba horizontes. No daba lo mismo votar izquierdas que votar derechas. El horizonte escatológico de uno y de otro eran escatológicos, eran horizontes diferentes. ¿Qué pasa? Que como la política entra en crisis y la política deja de vehicular su escatología, pues en el fondo caemos en la ciudadanía la convicción de que da lo mismo votar derechas que votar izquierdas, porque en el fondo, en el presente, lo va a gestionar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, una política que se le quita a la escatología se queda en mera gestión del presente. Y es una política que se hace frágil, escatológicamente muy frágil. Vamos a, yo digo aquí, una política con una escatología anoréxica. ¿Vale? Bueno, como la política se queda sin respuestas, se queda únicamente en la gestión del presente, los movimientos sociales dicen, la política no nos sirve, nosotros vamos a cambiar el futuro. Los movimientos no solamente se indignan, que también, sino que dicen, la política no me está vehiculando ningún, no me está proyectando ningún horizonte y lo vamos a hacer nosotros. Con lo cual, para mí, en los movimientos sociales se dan dos elementos muy importantes. Uno es que van a recoger la indignación de muchas personas para la que este mundo no es el mundo mejor y desde esa indignación van a proyectar un mundo donde todos tengamos cabida, esa casa común. Y entonces aquí se une la demanda del último con la demanda de los últimos, la proyección de lo último, de esa escatología, con las necesidades de los últimos. Y ese sería para mí un poco el análisis apresurado, que estamos concibiendo los 15 minutos, de lo último y los últimos, que quiero hacer dialogar en ese mismo orden con la teología. ¿Qué tiene que ver esto con la teología? ¿Qué tendría que decir la religión a esto? Pues muchas cosas, muchas cosas. Porque si de algo sabe la teología es de escatología y de política. Cuando en la Biblia leemos que hay una tierra que emana leche y miel, eso es escatología pura. Eso es una escatología. Cuando Moisés dice cojamos y salgamos al desierto a esa tierra, entramos en la política. Cuando hay un Mesías que dice que los hambrientos serán saciados, eso es escatología. En el momento en el que repartimos la comida para que esos hambrientos sean saciados, entramos en política. Y ahí empezamos ya en ese diálogo entre escatología y política, que me parece que los movimientos sociales, en el análisis que yo hago, han tenido, hace poco venía un artículo en El País que ahondaba en esto, la virtualidad de recoger el lenguaje teológico que la Iglesia o los cristianos no hemos sabido recoger. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué elementos combinen ahí? Pues cuando los movimientos sociales en la Plaza del Sol, cada uno pone en el ir, la van empapelando de eslóganes, no son eslóganes. Cuando dicen allí aquello ya tenemos el Sol, ahora queremos la Luna, nuestros sueños no caben en nuestras urnas, no estamos llamando a la puerta, la estamos tirando, es tan escatológico como decir que el lobo habitará con el cordero, que los que ahora sufren dejarán de sufrir, que los que lloran serán saciados. Es igual de inútil, pero es igual de escatológico y es igual de movilizador. Cuando sale, mira apuntado así, cuando dice Pablo Iglesias el cielo se toma por asalto, eso es el lenguaje religioso, eso es el lenguaje religioso. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿O dónde estamos nosotros en esos movimientos? Porque estamos a ver cómo gestionamos el presente y yo creo que hay que hacerlo. Que una de las virtualidades que tenemos como cristianos es anunciar ese futuro. Entonces, por ahí habría. ¿Qué anunciamos? No anunciamos cualquier cosa. Anunciamos una escatología situada, una escatología situada. O sea, no vamos detrás de cualquier profeta de última hora que dice cualquier cosa y nosotros nos apuntamos. No, si nosotros de sospechas también sabemos mucho. Entonces, el, el, bueno, vamos, el, la escatología situada tiene que ver con que aquella, aquella tierra prometida, ese horizonte escatológico tiene que ver con el sufrimiento concreto. Jesús no dice, dichosos los que lloran porque, los que lloran porque dejarán de llorar, los que tienen hambre porque dejarán, serán saciados. No. Dice, dichosos los que ahora lloran porque esos dejarán de llorar. Dichosos los bienaventurados los que ahora sufren la pobreza. Dichosos los que ahora, ese ahora, esa concreción del sufrimiento marca el horizonte escatológico. Y a veces puede ser el problema de Jesús y perdonadme, lo voy a decir así provocativamente porque es la última hora y no es ni la teodicea, no es el problema del mal, no es el problema del nihilismo, esas son cuestiones, es el problema de la mujer silofinicia, es la, la otra, la mujer que lleva a su hijo a enterrar, es la multitud que pasa hambre. Esa concreción del sufrimiento es fundamental a la hora de elaborar escatologías reales. Porque si no, al final, hacemos escatologías que no responden a ningún sufrimiento y eso sería raro. Decíais antes, Jesús te me lo ha dado, todavía no, 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 decíais antes que la historia es transformable, que la realidad es cambiable, claro que es cambiable, y eso lo sabemos como creyentes. Cuando decimos que Dios es Señor de la historia, que Dios interviene, lo que estamos diciendo radicalmente radicalmente, es que la historia puede cambiar y que puede girar hacia, yo iba a decir yo, si es prepotente, diría hacia donde nosotros queramos, hacia donde Dios quiera, pero que la historia es transformable, que el hoy no es la continuación, que mañana no tiene la continuación inexorable del hoy. Y eso es una afirmación creyente, no es ni sociológica, ni antropológica, eso es lo que estamos afirmando como creyentes, la realidad puede cambiar. Cuando analizamos los milagros, siempre los teólogos lo llevamos, fíjate, decía hace un poco, esto no estaba aquí pero se me va a poder ocurrir, decía un cura hablando del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, decía, hombre, multiplicar unos panes y unos peces, y él dice, pero cinco mil, dice, cinco mil, eso Jesús, pero lo llevamos al terreno del poder de Dios. Y yo me lo llevaría al terreno de lo transformable, de que hay una situación que está necesitada de pan y Dios interviene. Y nosotros, como creyentes, creemos que Dios interviene en la historia y que somos instrumentos de ese cambio. Yo creo que eso, ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cómo interviene Dios? Dice, en la Carta a los Romanos, San Pablo habla de una creación con dolores de parto. Cambiar la realidad supone forzar la realidad. No es un trabajo fácil, porque no se trata únicamente de ver hacia dónde progresa el mundo, sino hacia dónde queremos nosotros que cambie. Y eso supone forzar, porque no todo el mundo quiere que el mundo avance hacia donde nosotros queremos. Y forzar supone conflicto que salía esta mañana y los cristianos no podemos ahorrarnos el conflicto que supone llevar el mundo hacia el lugar que nosotros queremos. Y hay una falta de dialéctica, de análisis dialéctico en nuestra análisis del mundo. Como tengo que ir de prisa, vale. ¿Por qué rendijas va cambiando el mundo? Bueno, yo creo que los movimientos sociales habría, sería bueno analizarlos como anomalías sociales. El no-mu, lo que adviene de Dios, tiene que ver con lo anómalo. cuando se reivindica el voto femenino, cuando reivindicamos la vivienda para todos, es un forzamiento de la historia que tiene que ver con el disenso y tiene que ver con el conflicto de que queremos que algo tiene que acontecer. Algo tiene que acontecer y por lo tanto, las anomalías sociales son el banco de prueba de que esa realidad es transformable. y voy a ir porque es que bueno, con la tensión está quiero decir tantas cosas. Estamos. Bueno, pues en las anomalías sociales. La historia heberiana va hacia una, es una historia de perfección. Hagamos lo que hagamos, convenzamos, yo estoy convencido de que mis hijos van a vivir en un mundo que no es el mío. Si eso avanza, si la realidad va avanzando. Y luego, en la historia, pues es verdad que en ese avance hay personas, grupos sociales que o bien no entran en ese progreso o bien, por lo tanto, los excluimos o bien buscamos medidas compensatorias para integrarlos en ese avance. Pues bien, es que precisamente en ese grupo de exclusión y en ese grupo que pretendemos integrar donde está aconteciendo la historia de Dios. Y voy terminando. He hablado de conflicto. El cambiar la historia hacia lo que Dios quiere supone ser también un pacto con la impotencia. Yo aquí, nos hemos escuchado y como nos animamos entre nosotros, pero nosotros no podemos cambiar el mundo. de la fila para allá lo que quise. No tenemos, somos impotentes para hacer eso. Los creyentes necesitamos a Dios. El que cambia el mundo es Dios. Y hay una mediación que yo no sé cómo nombrarla que tiene que ver, que es una mediación muy pasiva que es exigirle a Dios que haga su parte. Hay una expresión de Ignaciana de que el hombre y la mujer tenemos que actuar como si todo dependiera de nosotros sabiendo que en el fondo todo depende de Dios. Pues eso es. Pero eso supone hacer un pacto con la impotencia. El mundo no lo cambiamos nosotros. Eso es todo lo tengo claro. Y luego ya termino la última. Tiene que ver también con un elemento de seducción. Voy a ser también provocativo porque en fin, porque yo soy así. Si yo escucho todo lo que habéis dicho durante todo este día no me apunto a lo vuestro. Hay que trabajar mucho. Es todo muy ético. No me seduce. No me seduce. Cuando Jesús le dice al de la barca ven de todo lo que tienes vente conmigo y el otro se va y dice tan contento pues o te lo llevas al terreno de que lo que te voy a dar es mejor de lo que dejas o si no no me apunto. Y yo creo que en el diálogo fe-justicia y en el intentar hacer un mundo mejor tenemos que seducir más porque si no nos vamos al gimnasio. Y esa parte de seducción que es de Dios yo creo que nos falta mucho. Entonces conflicto impotencia seducción y con eso tenía más cosas terminamos. aplausos 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 Aplausos